Este viernes, vecinos de La Vinilla y Tuncarriba fueron vacunados por el personal de salud contra el COVID-19. Mi nombre es Efraín Busto Alegría, soy el presidente de la Junta de Vecinos de aquí del sector de La Vinilla. Excelente que se preocupen de los sectores alejados de la comuna, ya que muchos no tienen o no supieron que les tocaba ese día. Así que si hay un rezagado, es que están preocupados del adulto mayor. Que se venga a vacunar, que esto es necesario para que Chile salguemos de esto, que estemos todos protegidos. Igual gracias a los que vienen, a los del CEFAM, a los funcionarios, que ellos dan todo por nosotros, o sea, por el pueblo. Mi nombre es José Manuel Sarmiento Chihuay, vivo acá en La Vinilla. Me siento en este día feliz, que es para nosotros una gran cosa que los toman en cuenta, más que nada. Para mí eso tiene mucha importancia. Estoy muy agradecido, como lo digo, y muy buena, muy buena, muy buena, una atención, pero muy especial. Las señoritas muy buenas para tratar, la que me puso el pinchazo, buena mano, liganita mano. Así que muchas gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.